Control riguroso, revisión de cada uno de los detalles, marcan las acciones que se llevan a cabo en el territorio para garantizar la feria y distribución de cárnicos en ocasión del fin de año. De hecho, en la feria no se venderá ningún tipo de cárnico. Todos serán distribuidos en las bodegas para venderse por descomposición de núcleos, de tal manera que todos puedan tener una opción de cena. Así, los núcleos de una a tres personas recibirán dos kilogramos, de cuatro a seis, tres kilogramos y de siete en adelante, cuatro kilogramos. En los próximos días quedará ya establecido qué poblados tendrán como oferta la carne de cerdo o la de res o vino caprino o pollo. Las carnes se venderán ya porcionadas y empacadas, tarea que asumirán el cárnico y viatén y llegarán a las bodegas bajo el encargo de cuadros de la empresa productora de alimentos. Otro aspecto importante es que la venta en las bodegas tendrá fecha límite de 72 horas para la compra, lo que no quiere decir que se pierda el derecho. Hasta el día 30, quienes no hayan podido adquirirla, entonces lo podrán hacer en Aver Santa María y el mercado de Micro 70, donde hay condiciones de refrigeración. En otros poblados se habilitarán locales también con este fin. Con independencia de que la carne se venderá porcionada en las bodegas, existe la obligatoriedad de pesar y cobrar según el peso. En cuanto a los productos agropecuarios, el director de la empresa agroindustrial, Sergio Anido, explicó. Están los precios de los productos que nosotros consideramos interesantes para esos días, en kilogramos y en libras, que es como se viene en los mercados, en libras. Ok, entonces, los productos más interesantes, que nosotros mantuvimos estos tres, porque casualmente tenemos negociado con fuera del territorio, traer, ya traemos un contenedor, ahora vamos a traer otro, de chopo, por eso lo pusimos aquí. Igual que malanga, tenemos un nivel conceptado con la Conrado Benítez. El ñame lo mantuvimos porque está dentro de los parámetros de las viandas, por si aparecía. Pero el boniato lo bajamos, estaba a 10 pesos la libra, lo bajamos a 8. La calabaza estaba a 6 y algo, 8.35, lo dejamos a 5 pesos. El plátano burro estaba a 12, lo dejamos a 9. El plátano burro estaba a 15, igual que el plátano viande, lo dejamos a estos dos. A 45 estaba el arroz, lo bajamos a 40. El maíz tierno estaba a 15 pesos la mazorca, digo la libra, y lo dejamos a 12, a 10 pesos la mazorca. El pepino era a 9 pesos, lo dejamos a 6, y el tomate de consumo estaba a 15 pesos la libra, la bajamos a 13, como fue aquí mismo tomamos la cuerda ese día. La col, que hoy se está vendiendo bastante cara, y ya nosotros empezamos a hacer acciones sobre eso, le dejamos a 10 pesos la libra, y el pimiento a 20 pesos, teniendo en cuenta las características del pimiento, para tener un kilogramo hay que coger varios pimientos, con el peso del mismo producto. Los listados de los precios, en este caso, variable del tomate, luego de esta presentación, serán expuestos en lugares públicos. Como parte de las medidas, para fin de año, los precios regirán los días 29, 30 y 31, y son de obligatorio cumplimiento por todo el que vaya a vender en cualquier parte de la isla. Los productores recibirán el apoyo de movilizados y transporte, para el saque de los productos, de manera que lleguen a tiempo a los puntos de venta. Según trascendió en la reunión, se venderá una botella sellada de ron por núcleo, y se protegerán con cárnicos aquellas familias que no tienen libreta de abastecimiento, y sí, el autorizo otorgado por el gobierno. Por su parte, los días 24 y 31, habrá 3.000 cenas en los restaurantes. La integrante del Comité Central y Primera Secretaria del Partido, Sumilda García, agradeció a los campesinos su disposición de no solo aportar, sino también vender a menor precio. Llamó al control para garantizar la efectividad y que el pueblo tenga la satisfacción de que todo saldrá bien. Este jueves, el espacio entre nosotros de nuestro canal transmitirá una mesa redonda con todos los detalles acerca de las ventas y actividades en ocasión del fin de año. Riquelma Pentón, Isla Visión.